Hola, ¿qué tal? Empieza un nuevo juego de Sherlock Holmes. Bueno, nuevo nuevo no del todo, porque es un remake de una aventura anterior que la han adaptado al mismo formato que Chapter One. Por cierto, si no lo has visto, Sherlock Holmes Chapter One te lo dejo aquí en las tarjetas. No sé cómo va a ser este juego, porque tiene una mezcla un poco extraña. Por un lado está nuestro detective, y por otro tenemos a Cthulhu y el universo creado por Lovecraft. ¿Qué va a salir de aquí? Lo veremos en Sherlock Holmes The Awakened. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 1. Las sombras sobre Londres. Baker Street. Doctor Watson, ¿tendría la amabilidad de cerrar la puerta para que el coste de su despreocupación se limite a unas horas de trabajo, en vez de a unos días? Mi disculpa, señor Holmes. Me había quedado de piedra. En fin, he visto casas más ordenadas en plena guerra de Afganistán. ¿Son esas mis agujas de sutura? Me he quedado sin chinchetas, y el asunto requería de mi mirata... ¿Esa es omicena en absoluto? Teniendo en cuenta que he sido yo quien la ha preparado. La había guardado para esta noche. Y se lo agradezco. ¿Esa es mi cama? Ya que ha demostrado usted que es un maestro de la observación, Watson, me gustaría pedirle que dedicara sus habilidades a una cuestión más pertinente. El paradero del periódico de hoy. Es la clave de todo. El chico de los periódicos es habitualmente fiable. Mi opinión médica es que la clave de todo suele ser dormir bien, en una cama. Aquí está su periódico, en la mesa. Veamos qué ha traído hoy el cartero. Uf, los diálogos van súper rápido. Seguramente me voy a saltar mucho de los diálogos. No me va a dar tiempo a leerlos. Vale, vamos a ver. Pues sí que tiene hecho un desastre toda la habitación. Vale, necesito encontrar tres pistas. Esto es, visita la librería Barnes. Ha llegado su pedido a la librería de Barnes, doctor. Barnes insiste en entregar los libros en nuestra puerta, a pesar de que podríamos ir andando a su tienda. Eso es un buen servicio. Tenemos una carta que pone... ¿Bohel? Otra carta de Werner. Nunca respondo, pero siguen llegando. Werner. Ay, yo no leo Werner, eh. A ver. Si tú lo dices, yo sigo sin leer Werner ahí. London Advertiser, 28 de septiembre de 1882. Menos mal que aquí tengo todo el tiempo del mundo para poder leer tranquilo. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Ildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa Ildur. El miembro betelano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Vale, pues eso sí que es un... Un escándalo diplomático, eh. O sea, que una princesa visite tu país, que su guardaespaldas salga a pasear por la noche y no vuelva, mal rollo, eh. Un portavoz de la policía le asegura al The Advertiser que están seguros que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre así llama la atención, ya sea la de otros hombres en los club para caballeros o el de las aves nocturnas que les consuela. Chismes locales, todos ellos sin interés. No veo el Strand. ¿Dónde está? ¿Disculpe? Estoy a punto de descubrir un patrón criminal por todo Londres, que lleva activo muchos meses y en el que están involucrados numerosos hombres. La desaparición del periódico no suele ser mera... ¡Uf! ¡Eso es absurdo! Mi querido compañero, la vida es infinitamente más extraña que nada de la mente del hombre pueda inventar. Pues me temo que la vida hizo uso de su periódico para limpiarse el trasero. Así que esta mañana, después de hacer tan desagradable... ¡Uf! Pero quizá yo pueda sustituir el Strand y proporcionarle algo de... Acabo de volver a ver de un paciente, el caperán Stenwick. No, eso no servirá. Coja sobre con Dr. Wasson. Esperemos que haya... que nadie haya recogido la basura. Va súper, súper rápido los diálogos. Apenas me da tiempo a leerlo. Vale, o sea... Resumiendo... Está a punto de descubrir algo... Por cierto, espérate, espérate. Este juego... Este juego no guardará los diálogos, ¿no? Bueno, la... Sí. Este es el periódico. Vale, eso no me hacía falta. Y este es el libro de Barnes. La librería. Entre nuestras entregas de la mañana se encuentra el libro de Watson. Era del señor Barnes, el librero. ¿Qué prefiere entregarlos en persona? Junto al libro estaba la tarjeta de visita de Barnes. En la que se incluye la dirección de la tienda a la vuelta de la esquina. Esto es el periódico y esto es la misión actual, digamos. Que falta el periódico de Strand. Watson trajo el correo esta mañana, pero falta de Strand. Se deshizo de él antes de entrar en el edificio porque las páginas estaban manchadas. Es posible que aún pueda encontrar en el contenedor. Vale, tenemos la pestaña esta de... ¿Cómo se llamaba? La mente... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba del otro juego. Ay, mira, si tenemos un montón de... Camisas, sombreros... Es lo mismo que el anterior juego. Te puedes disfrazar. Y hará falta disfrazarse... En ciertas ocasiones para pasar desapercibido o para que alguien me haga caso. El palacio de la mente se llamaba esto. Vale, con la X puedo fijar pistas y con la Q la clasificación. Bueno. Voy la, señor Holmes. El cubo de basura es suyo. Es que va rapidísimo. No me mire. Si quiere el periódico tendrá que ensuciarse las manos. Si encuentro uno de mis borradores, por favor, déjalo en el cubo. Si soy sincero, parte de mí disfrutará viéndole rebuscar en la basura. Parece justo después de lo que le hizo a nuestro apartamento. Bueno, vamos a buscar en la basura. Hoy está lloviendo. Vícate con algo más apropiado para este tiempo. Abre el libro de casos y desplázate a la pestaña del ropero con pestaña. Para colocarte el sombrero. Vale, vamos a ver. Sombrero. Puede ser cualquier sombrero. Me gusta el típico de Sherlock Holmes. A ver. Me puedo vestir... Así. Así me gusta. Y esto ya son disfraces completos, me da a mí. Un sombrero. Creo que da igual el sombrero que me ponga. Vale, 221B de Baker Street. Y... El basurero está aquí. Palillos llenos. ¿Qué es eso? Una espina de cactus. Si se mete en la piel es muy complicado quitarla. Y cuando está envenenada, la herramienta perfecta para asesinar. Se equivocaba, Dr. Watson. El periódico estaba sucio, pero no como usted insinuaba. Es tierra para macetas. ¿Ve, Watson? La conspiración es real. Alguien trató de envenenarme. ¿Veneno? ¿Usted? Eso es una locura. El periódico está en el contenedor. La copia extraviada de The Strand estaba en el contenedor con una espina de cactus pegada en una hoja. Esas espinas son difíciles de sacar cuando se insertan en la piel. Por lo que son el arma asesina perfecta si están envenenadas. El resto del periódico está húmedo y sucio. De tierra para macetas. Consiga The Strand. Consiga aquí su copia The Strand. Venga, vamos a ver. Vale, pero el niño no tiene ninguna copia. No tiene nada en las manos. ¡Siga The Strand! ¡Siga tu copia The Strand aquí! Pero si no tiene nada. ¿De dónde la saca? ¿De dónde saca la copia? Vamos a ver. Lo siento, señor Holmes. Acabo de vender los últimos. Maldita sea. ¿Y por qué sigues aquí? Buena pregunta. El jefe paga por horas. No tiene sentido volver pronto. ¡Qué listo el niño, eh! Como le pagan por horas, el tío se queda ahí todas las horas que haga falta. Vale. ¿Alguna noticia de calado? Vale, la de arriba. Como está en amarillo, tiene que ser la pregunta o la respuesta correcta para continuar con la historia. Así que vamos a hacerle la pregunta secundaria. ¿Alguna noticia de calado? El accidente en los muelles. Es la comidilla de la ciudad. Sí, además de las tonterías de primera plana. ¿Algo sobre robos? No estoy seguro, señor. Vale. ¿Qué pasó con mi periódico? Eres un chico brillante. Asumo que ves todo lo que pasa por aquí. Nada se me escapa, señor. Entonces dime, ¿notaste esta mañana algo sospechoso en mi puerta? ¿Como ese hombre de su periódico? Sí, precisamente. ¿Qué sabes? Sé el valor de un shilling. Doctor Watson. La leche. Ahora puedo tomarme el día libre. Vale, ese niño cobra por todo, ¿eh? Vale, primero, ¿a dónde se dirigía? No estoy seguro. Me distrajeron los clientes, lo siento. Pues, dice que no se le escapa nada, pero... Esto sí. Háblame del hombre de nuestro portal. ¿Puedes describir al hombre que viste? Cargaba con un montón de libros. Hasta la barbilla le llegaban. Nunca voy a hablar de un asesino disfrazado. Las apariencias engañan. De ahí que los disfraces sean tan atractivos. Vale, ¿puede ser el Barnes, este? El que se llevó el periódico. ¿Qué le hizo al periódico? No, la verdad. Le vi aproximarse a su casa, pero tenía un cliente. Luego hubo un fuerte estallido. Me agaché. No porque estuviera asustado, porque no lo estaba. Tenía que proteger la mercancía. Y solo pude ver que se arrollaba en su puerta. Muy bien, te ha ganado tu shilling. Gracias, señor Hall. Tal vez podría ser sus ojos y oídos. Si tiene más chelines. Vale, tengo una pregunta en el palacio mental. ¿Quién arruinó de Stan? A ver, dice que llevaba libros, así que... ¿Puedo mezclar esto? Vale, esto es un objeto. Estos son observaciones. Documentos. Y ya está. Vale, puedo mezclar libros Vance con el testimonio del chico. Vance, el librero local, fue el que... El que cogió el periódico. Eso ya se veía venir. El señor Vance está implicado en el plan. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros. Y que esta mañana el señor Vance, el librero local, le entregó una novela al Dr. Waxo. Una espina de cactus para un asesinato. Una explosión fuerte. Una visita al Vance de camino. Vale, lo de la explosión no sé qué tiene que ver. Vale, aquí empezamos a tener arriba algunos iconos que significan cosas que no me acuerdo. Sí, bueno, esto sé qué significa que hay que hablar con alguien. En este caso hay que ir a hablar con el señor Vance. Esto significa que puedes... A ver, lo dice aquí. Que puedes fijar la evidencia. O que debes. Es obligatorio fijar la evidencia. Para resolverlo. Y esto que está aquí... Significa... Que hay que registrar una ubicación. Que será la librería, supongo. Vale, abre el libro de casos, fija la prueba con una foto de la librería pulsando X y intenta encontrar la librería. Supongo que la prueba será esta. Aquí tenemos la foto. La fijo. Y hay que encontrar... Esto. A ver, esto es un bar. Esto parece un cerrajero. Vale, la he encontrado, pero yo... La he encontrado él, pero yo no... Ah, aquí está. Es esta. Esta es la librería. Pues vamos a hablar con el señor Vance, a ver qué nos dice. Vale, también dice... Ah, no, mira, estaba... Los dos iconos han desaparecido. Entonces el icono de examinar el lugar, ¿dónde está? Vale, supongo que el señor Vance será este. El perro. Ahora Vance tiene un perro. ¿Quién es el buen chico? Vale, voy a hablar... ¿Tiene siquiera enemigos que quisieran matarle? Tal vez de cordona. Ah, está haciendo alusión al caso anterior. El bar. Bolsas en los ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. Ay, no puedo bajar más de aquí, así que... Todo tiene que estar aquí. O... Girando. Ah, no, puedo bajar, sí. De esta manera. Vale, tiene las manos llenas de tinta. Tinta. Tinta de periódico. Ah, podría ser. ¿Qué más? Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. Tacones. Quiere parecer más alto. El señor Vance ha desarrollado una cojera y tiene bolsas en los ojos, resultado de largas horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo e intenta parecer más alto con tacones. Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato. Aunque la tinta en las manos parezca... No tiene sentido esta frase. Aunque la tinta en las manos parezca indica... Parezca indica no tiene sentido. Aunque la tinta en las manos indica que es él quien ensució el periódico. Lo de parezca sobra. No obstante, el señor Vance podría ser un peón en un plan mayor sin ser consciente. Víctima de chantaje o adicción al trabajo. Vale, lo que hemos leído hasta ahora es adicción al trabajo y víctima de chantaje. El señor Vance tiene bolsas en los ojos, resultado de no dormir y del estrés. Ha desarrollado una cojera posiblemente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte. Seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Vance y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Difícil de decir. Sin más pruebas y más indicios. Podría ser las dos cosas. Claro, pero víctima de chantaje. ¿Por qué? Si hubiéramos encontrado algo que dijera que le están chantajeando, vale. Pero es que no hemos encontrado nada. Aunque la tinta de las manos parece que parece indicar. Ah, es falta una R. Parece indicar que es él quien ensució el periódico. No sé si importa mucho lo que diga. Vale, vamos a decir. Es que en los dos casos él no es culpable. Así que realmente da igual. Vamos a poner víctima de chantaje. Porque si no, ¿quién llevó el pincho aquel envenenado? Vamos a dejarlo así. Señor Vance, una cosa. Por el amor, ¿ha salido corriendo? Sí. ¿Quién va? Sherlock Holmes. Ahora, por favor. Dios, no le he visto entrar. ¿Le importaría contestarme unas preguntas? Ojalá pudiera, pero estoy hasta las cejas de trabajo. ¿Qué le parece si lo posponemos hasta dentro de uno o dos meses? Vamos, señor Vance. Solo le llevará un momento. Estoy hasta arriba con cosas de importancia. Sírvase usted mismo cualquier libro. Lléveselo y pague más tarde. Confío en usted, señor Holmes. Vance no parece ser el mismo. ¿Por qué está actuando así? Vale. Está haciendo unas preguntas... Uf. Otra vez se corta súper rápido el texto. Pulsa Z para destacar las zonas interactivas en el torno que rodea. Vale. Tenemos aquí un cuadro. Difícilmente podría imaginar algo más macabro. ¿Libros? Catálogo de plantas exóticas. Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes. En el nombre del catálogo se lee plantas eternas para un amor eterno. ¿Son plantas venenosas o qué? Fundamento de criptoanálisis. Criptografía en Egipto. Mars parece tener un pasatiempo interesante. Algo más, sí. Un puesto improvisado, pero hace que las flores sean más visibles. Pero un librero usando libros para eso no lo veo yo, ¿eh? En el lenguaje de los agentes secretos de Mycroft es una señal. Cambian las flores secas al terminar el trabajo. ¿Quién será el destinatario? Por eso lo ha hecho. La mejor vista que Londres puede ofrecer. La escalera está rota. Recientemente a juzgar por la frescura de la... ¿De la qué? De la madera. Barnes siempre ha sido un poco raro. Esto no es característico incluso de él. Buscamos una aguja de cactus en un pajar. ¿Una espina en una pila de libros? No, venga, Watson, piense. Ya está, ya no... Yo creo que está todo mirado. Excepto la puerta. Pero será para salir. Disculpe, pero no puedo irle. Por favor, vuelva más tarde. No me va a dejar entrar. Entonces yo creo que hay que salir. Y habrá que intentar entrar por una ventana. ¿Sabe algo de esto? Lo siento, señor. No puedo ayudarle. Ya empezamos con no puedo ayudarlo. Solo me va a ayudar cuando me disfrace de algo que a él le guste. Por ejemplo, de un... Si vemos que es un trabajador, pues disfrazado de trabajador. ¿De qué hace ahí? Está meando. Solo tengo una pregunta. No puedo contestarle a esa pregunta. Pues no veo que haya que entrar por una ventana. No. ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? Va a ser que no. Lo mismo. No puedo ayudarle. No puedo ayudarle. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Flores muertas en exposición. Hay un rabo de flores muertas en la ventana de la librería de Barnes. Están colocadas sobre una plataforma improvisada hecha con una pila de libros. Parece que el señor Barnes se quiere asegurar de que las flores sean perfectamente visibles. Los agentes de Microsoft usan señales parecidas para comunicarse entre ellos. Y tiene... Tiene... Registrar la ubicación. Pero si eso ya lo he hecho. Vale, vamos a hablar con la mujer esta. Que es la que ve las flores desde enfrente. Un tiempo gris, ¿verdad? Para ser justos, mis flores le vendría bien la lluvia. Debería haberme puesto algo más abrigado. No, esta mujer nada. Me gustan las librerías. Uno de los pocos sitios en Londres donde uno evita armar barullo. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Hay varios libros sobre criptología sobre el mostrador de Barnes. Los libros están desgastados y no están a la venta. Los ha consultado con frecuencia y hecho anotaciones. Catálogo de plantas exóticas. Este es el retrato que ya vimos antes de Barnes, que tiene cojera, etc. El señor Barnes está implicado en el plan. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros. Vale, todo eso ya lo tenemos. Tenemos que seguir estas dos cosas. Y las dos son iguales. Las dos son examinar el lugar. Registrar una ubicación. Entonces me falta algo. Bueno, yo creo que... A ver. ¿Dónde fijé yo la pista anteriormente? No. Creía que estaba fijado. Ahora ya está. Es que quería quitar eso de en medio. Ya no me sirve de nada. ¿Por qué está tan raro Barnes? A ver. Necesito tres pistas. Ah, y está en colores. O sea, necesito un objeto. El verde es un documento. Y este color amarillo es una observación. Necesito encadenar esas tres. A saber. A saber. A ver. Barnes está implicado en el plan. No, esas tres no son. Ah, y me las quita. Ah, sí. Entonces es más fácil. Si me las va quitando es mucho más fácil. Es que es muy complicado de saber qué está buscando. Aquí dice. Escalería rota. Catálogo de plantas exóticas. Libros. Y libros de criptología. Flores muertas. Es que ya no me pega nada. Flores muertas con qué. ¿Con catálogo de plantas exóticas? Las flores muertas, sí. O sea que ya tengo una. Testimonio del chico de los periódicos y... Escalería rota. No. Libros de criptología. No hay nada en... ¿Por qué se ha enganchado este al verde? No lo sé. No lo sé. Pero a mí me falta algo. Me falta un documento. O un testimonio. No. Yo creo que me falta algo. No me dijo alguna vez que las respuestas son en estado a simple vista. No. No. Y aquí no hay nada. Vale. A ver. Las flores aquí. Ah. Espera, espera. Que aquí voy a sacar algo. Animar a la gente a detenerse para leer las rosas. Nuestro emblema nacional. Dios salve a la reina. Se debe tener paciencia y cuidado para cultivar una flor tan hermosa. Me imagino que sí. Simplemente las vendo. Ahí está. Ah, el cactus que vimos antes. Una espina familiar. Es lo que encontré en mi cubo de basura. Seguro que sí. Seguro, seguro. La maceta está dañada. El golpe fue fuerte, pero se amortiguó. Vale, ahora algo que le deleite, señor Holmes. Observar. Vale, ¿y cómo sabe quién soy? Lleva maquillaje. ¿Por coquetería o para cubrir el cansancio? Evita el contacto visual o está distraída. Broche de luto. En honor al marido fallecido. Tela de lujo. Poco común para la ropa de trabajo. Botas limpias. Se ha cambiado el calzado al llegar. La señora Fleming usa maquillaje para ocultar las mejillas manchadas por las lágrimas. El vestido está hecho con una tela cara que no es apropiada para trabajar. Su calzado no tiene restos de barro. Debe haberse los cambiado cuando llegó. Si bien intenta ocultar su pesar vistiéndose de forma extravagante, sigue llevando un broche de luto en recuerdo de su difunto esposo. Su mirada siempre perdida en la distancia revela un desapego emocional. En conjunto se puede concluir que la señora Fleming sigue resistiendo de una trágica... Se sigue resistiendo de una trágica pérdida. O sea, aún con duelo, o la señora Fleming todo listo para pasar página. Sus ojos impresionan la calle constantemente como si estuviera buscando algo. Quizá esté esperando a alguien. A la vez que la señora Fleming alberga el recuerdo de su difunto esposo, está intentando pasar página, como sugiere el maquillaje y el bonito atuendo que lleva. Quizá se haya vestido para atraer la atención de alguien, o simplemente porque ha aprendido a quererse a sí misma de nuevo. Difícil de decir. Difícil. Yo voy a decir... ...que está todo listo para pasar página. Señora Fleming, señorita, hoy luce particularmente hermosa. ¿Por algún motivo? ¿Una mujer necesita un motivo para verse o sentirse bella? No, pero su mirada distante sugiere que busca la mirada de un hombre en particular. ¿Quién le ha dicho eso? Un ojo entrenado y una deducción sencilla. Bueno, le pediré amablemente que reserve el ojo entrenado para usted, señor Holmes. Proporcionar pista. ¿Qué le damos a esta mujer? ¿Qué le enseñamos? El cactus. Las rosas a la venta. La escalerilla. Libros de criptología. El catálogo de plantas exóticas. Venga, vamos a darle esto. No sé nada de esto. Pues no sabe nada. El señor Barnes, a lo mejor es lo que ella está esperando. ¿Conoce al señor Barnes? Sí, bueno, no, la verdad es que no mucho, en cierto modo. ¿Qué demonios significa eso? Sé quién es, claro está, pero no hemos compartido más que una mirada. ¿Una mirada? Sí, cada mañana salgo a pasear con el parque con Lily, mi perro. Y la mayoría de los días me lo encuentro con su cachorrillo. Así que cruzamos unas miradas. De hecho, una vez nos aproximamos brevemente mientras nuestros perros jugaban. Él se mantuvo callado y parecía vacilar mientras se aproximaba. Pero desde entonces no hemos hablado. Suelo verlo a través de la ventana de la tienda, mirando fijamente. A veces me pregunto en qué piensa. ¿Por qué su rostro se congela? Vale, la señorita Fleming y el señor Barnes nunca hablan. Sin embargo, se ven todos los días. Vale, lo que puedo hacer es enseñarle... Enseñarle todo, a ver lo que dice. Para descartar. Una de estas cosas no es como la otra. ¿Cómo dice? El cactus. Esas terribles espinas pueden resultar endemodianamente difíciles de retirar. Y una espina de rosa puede causar el tétano, pero aún así las cultivamos. Un cactus parece inofensivo en comparación. Aunque me ha hecho usted pensar que debe ser valioso. Tenía la impresión de que usted ya conocía su precio. No mejor que usted. La primera vez que vi ese cactus es cuando volví de mi descanso. Ah, apareció el cactus por las buenas ahí. La señorita Fleming afirma que no sabe cómo ha llegado el cactus a su puesto. Se fue a tomar un descanso y cuando volvió ya estaba ahí. Pues vale. Esto no. Tampoco. ¿Qué puede decirme de las flores del escabrate de Bans? Pues que le vendría bien algo de agua. ¿Sí? ¿Significa algo para usted? ¿En qué sentido? No estoy seguro de entenderlo, señor Holmes. ¿Por qué cree que están ahí? ¿Está sugeriendo que las flores son para mí? Probablemente. ¿No es así? Espero que tenga usted razón. Vale, cinco pistas actualizadas. Vale, cinco pistas actualizadas. Vale, las flores muertas y que van. Cosas a la venta. No. ¿Cactus? Ahí está. Las flores muertas. El señor Bans ama a la señorita Fleming. Bans exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señorita Fleming florista. Espera que ella entre en la tienda y le dé consejos de riego, o puede que sea solamente una señal de su desesperación. Bans le regaló de forma anónima el cactus, que pidió por el catálogo de su mostrador. Una elección cuestionable, pero para Bans un símbolo de su amor eterno, ya que en el catálogo dice que esos cactus son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre The Strand fuera del 221B de la calle Baker Street. A ver, aquí, ponerle calle Baker Street no tiene sentido, porque la palabra street ya significa calle. Lo lógico sería fuera de Baker Street, y ya está, dejarlo ahí. Es lo mismo que cuando dice el ratón Mickey Mouse. La palabra ratón sobra. Pasemos ahora a la historia completa. Vale, ahora tengo Este, que el señor Barnes esté implicado en el plan, y que el señor Barnes ama a la señorita Fleming. Creo que no desespere, señor Holmes, hasta los mejores cometemos errores. Mejor le contamos al señor Barnes lo que hemos averiguado. Venga, sí, eso es lo que iba a hacer. A ver si ahora Barnes me abre la puerta. O sea, al final todo este jaleo no era que lo intentaban asesinar al Holmes, sino que Barnes está enamorado. Señor Barnes, sé lo que hizo y por qué lo hizo. Lo siento, señor Holmes, no puedo oírle muy bien desde detrás de la puerta. Pues abre. Mi periódico estaba inservible. No pude leer la edición de esta mañana de The Strand porque estaba cubierta de tierra y espinas. Sé que se le cayó un cactus encima y luego huyó. El nuevo cactus de la señorita Fleming. Encargó el cactus del catálogo de plantas y se lo dejó a la señorita Fleming como regalo. Coloca flores en la ventana para llamar su atención y lleva tacones altos para parecer más alto y más deseable. Usted es su admirador secreto. Barnes, soy el Dr. Watson. Quédese tranquilo. No estamos interesados en revelar sus asuntos personales a nadie, incluyendo a la señorita Fleming. Salga, por favor. De acuerdo. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Yo volvía de la oficina de correo, habiendo recogido el cactus y algunos libros. Era un paquete bastante incómodo, pesado también, y cuando llegué a su puerta se me cayó del cactus del periódico. Necesitaba ese periódico para demostrar una teoría y prevenir un crimen. Sus actos fueron perjudiciales. Su torpeza, llevando el correo, solo se iguala a la torpeza de su ademanes romántico. Es verdad, soy un inútil para estas cosas. Ni siquiera estoy seguro de que la señorita Fleming... Supongo que dirá que le ame. Vale. ¿Qué le decimos? ¿Que la verdad es que no es mi campo? ¿O que sé lo que hay que hacer? Vamos a decirle que sé lo que hay que hacer. Como en la mayoría de las cosas de la vida, la verdad es la respuesta. Déjenle las señales abstrusas y regalos. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si le rechaza que se verá libre de este purgatorio eterno? Tiene razón. Tengo ciertas tendencias a pensar demasiado en las cosas. Gracias. Vale, lo más lógico es eso, que se lo diga. Al fin, volvamos al asunto del periódico. Estoy investigando una serie de robos. ¿Leyó tal vez a algunos antes de que la edición se estropeara? No lo recuerdo, pero es bienvenido a leer usted mismo nuestra copia. ¿Usted tenéis aquí un ejemplar de The Strand todo el tiempo? Naturalmente, soy librero. Tengo una suscripción de cada revista y periódico de Londres. Entonces debería estar familiarizado con el concepto de esconder la noticia. Mi disculpa, señor Holmes. Se lo compensaré como pueda. Soy experto en lenguajes ocultos, traducciones y... Sí, 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 vale. Solo dame el periódico. Vale. The Strand, 28 de septiembre del 82. Explosión de Salitre Sacour del puerto. Los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Moxba arribó al muelle N3 por la tarde en su ruta hacia Europa, cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Aún no han comentado el incidente las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en ese momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de Salitre al río. Pero como la zona está restringida a trabajadores y al público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Venga, Dr. Watson. Venga, Dr. Watson. Dejemos este asunto atrás. Adiós, señor Bars. Espero escuchar buenas noticias sobre usted y la señorita Fleming. ¿Puedo entrar aquí ahora? No, ya no puedo entrar. Dígame si puedo conversarle de algún modo. Hagamos algo. La edición de mañana de The Strand corre por mi cuenta. Bueno, eso es lo de menos. Bueno, ha sido una enorme pérdida de tiempo. Un asesinato era algo bastante improbable. Se suponía que iba a ser otro robo. Estaba seguro de ello. ¿Hay algo que quiera decir, doctor? No, bueno. Solo que usted tiene notables facultades para la deducción y el reconocimiento de patrones. Y que quizás, mal aplicadas, veo cosas que no están ahí. Sí, estamos en Londres. Siempre habrá robo. No tiene por qué significar nada. Eso parece, perdone. Sin algo que me ocupe la mente, me convierto en otro tipo de bestia. Lo que nos lleva a otras noticias. ¿Qué tenía? Creo que tengo un caso para usted. Uno de verdad. ¿En serio? Desde luego. Aunque quizás no sea tan emocionante como su historia de cordón. Un paciente mío, el capitán Stenwick, me ha contado que su sirvienta ha desaparecido. Y yo le he dicho que conocí al hombre preciso para ayudar. ¿Qué me dice? Watson, sé que no es más arrebatador de los misterios ni la historia que lanzará mi carrera como escritor, pero... Es brillante. Vamos. Bien. Pues su casa está aquí cerca. Venga. Vale. La desaparición de la sirvienta va a estar relacionada con la desaparición de... ¿Lo tenemos por aquí? No. Aquí. Con la desaparición del guardaespaldas de la princesa Hildur. Ya verás. Vale. Tengo que encontrar... Una mansión grande que está en la misma calle que la librería. Por aquí. Bueno, me han faltado cosas por mirar, ¿no? ¿Sabe algo, no? ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Escúdame? ¿Qué? No estoy seguro de lo que sé. Nada. No sabe nada. De todas formas... Me faltan puntos... Y no sé de dónde los podemos sacar. No falta mucho más ahora. Ya no falta mucho. ¿Aquí? Casa solariega de Stenwick. ¿Esa abominable actitud suya se debe a mi enfrentamiento con el inspector Lockhart? ¿Es el quien ha incitado a esto? Señor, el inspector... Nada tiene que ver. Le estoy diciendo lo mismo que le diría a cualquier que busque algún desaparecido. Buenos días, caballeros. Disculpen mi intromisión. Capitán Stenwick, este es mi colega. Señor Holmes. El Sherlock Holmes. El detective asesor del Calabre. Por fin, un profesional. Este oficial es muy inútil. Se niega a hacer nada con respecto a... Kimigia. Mi sirviente desaparecido. Soy el sargento Ruffles. ¿Y son mis superiores? ¿Qué rabia me da cuando se...? Cuando hablan demasiado rápido. No me entero del final. Vale, ¿por qué no piensan investigar? ¿Por qué el departamento de policía ha decidido no investigar? Investigamos asesinatos, robos, fraudes, incendios provocados, crímenes de verdad. Un sirviento que huye de su amo no es la mayor de nuestras prioridades. Dicho esto, si encontramos aquí y mi hija, tragrediendo la ley, nos aseguraremos... Supongo que meterlo en la cárcel o devolverlo, lo que sea. ¿Hay otros desaparecidos? ¿Ha habido otras desapariciones últimamente? Desde luego aquí y allá, pero cuando la vida es dura y las oportunidades llaman a la puerta, no se puede culpar a quien la abra. Y ahora debo irme. Mucha suerte con su búsqueda. ¿Lo han oído, no? La forma en la que se ha dirigido a mí. Deciraré su testimonio por escrita. Así poder registrar una queja. Capitán, puede que el tiempo del señor Holmes esté mejor empleado si localiza a su sirviente. Quizás sea apropiado que empiece con su investigación. Tiene razón. Dispare. Vale. ¿Dónde vive? Puedo ver las estaciones de su sirviente. En su cobertizo, en el jardín, no tiene pérdida. ¿Ha registrado la habitación? Pues claro. Pero solo para comprobar que no estaba muerto. Todo parecía normal a primera vista. Yo cada vez ahí me pregunta. Vale. ¿Ha huido antes? Supongo que esta es la primera vez que Klinjia desaparece. Desde luego. El hombre parecía terrorizado de la ciudad. Creo que es por el ruido. Nunca ha salido de la ciudad. Si causa algún daño, yo asumiría la responsabilidad. Puesto que fui yo quien lo rescató de la vida salvaje y lo traje a Inglaterra. ¿Por qué huiría? ¿Hay algún motivo por el que Klinjia pueda...? Me temo que no. Tenía todo lo que podía desear. Un empleo digno, ropa nueva... Tanta col como pudiera comer... ¡Hala! ¿Sólo comía col o qué? Vale. ¿Cuándo desapareció Klinjia? ¿Cuándo vio a su sirviente por última vez? Klinjia normalmente me trae los periódicos matinales, pero ayer tuve que ir yo a por ello. Debió de huir ante anoche. ¿Robó algo? ¿Se ha llevado algo de valor? No. Se lo había mencionado al sargento Raffles. En cualquier caso, ha debido huir con algo de dinero encima. No, no. Custodio su sueldo en mi caja fuerte por motivos de seguridad. ¿Puede describir a Klinjia? Extranjero, maori de Nueva Zelanda. El hombre más grande que haya conocido. Tan fuerte como dos. Pelo oscuro, temibles tatuajes. No habrá ni una palabra de inglés. Nunca se ha preocupado de aprenderlo, pero me las apaño señalando. He invertido mucho dinero en él. Muy bien, capital. Creo que tengo suficiente para empezar. Primero tendremos que examinar la mansión. Mientras tanto, yo estaré aquí. A ver, a ver. Esto está empezando a tener sentido. Por un lado, desaparece... ...el guardaespaldas, que según parece... ...es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. O sea, tiene que ser súper alto y fuerte. Y ahora desaparece Kimi-Hia, que es maori. Y aquí no lo dice, pero también ha dicho que es alto y fuerte. Y también llama la atención. Va a tener algo que ver con eso. Están secuestrando gente... ...que llaman mucho la atención. No sé para qué. ¿A dónde llevan las pistas de Kimi-Hia? Pues... ...ahora mismo en ningún sitio. Yo creo que... ...es muy temprano para... Vale, escena de la investigación encontrada. Vale, vive en una chabola en el jardín. Vale, vive en una chabola en el jardín. El modo concentración te ayuda a elegir detalles de menor tamaño del mundo que te rodea. Cuando veas un círculo verde ondulando, pulsa Q para observar el objeto más de cerca. Recuerda fijar la prueba relevante. Otras pistas no serán visibles si lo haces. Si no lo haces, vamos a ver. Dice cuando veas un círculo verde ondulando. Y recuerda fijar la prueba relevante. O sea, esta hay que fijar la prueba primero, si no, no funciona. Ah, ahí está. Marcas paralelas de ruedas. ¿Qué pudo haber dejado este rastro? Parece reciente. Vale, ahora hay que fijar esta prueba. Tiene que hacer seguir la... Bueno, espera, antes de seguir. Aquí he visto cosas. Arpillera. Cajas robustas. Habría sido necesario un golpe muy fuerte para romperlas. Y esto es... Una flauta de nariz maori. Gurus la llaman. Uy, 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 uy. ¿Esto de hueso? Chuletas de cordero. Restos de una comida. ¿Y por qué lo dejáis tirado? Las cenizas se enfriaron hace rato. Y esto es... Un olor fuerte y químico. Présteme su nariz, doctor. Nunca olvidaré ese olor tras mi tiempo en Afganistán. Es un opioide, señor Holmes. Un narcótico. Ah, mira. Desde fuera, le han metido el narcótico cuando estaba encendido el fuego. Por esa tubería. No pasa el aire por él. ¿Es un tanifa, un espíritu de agua maori, o es otra cosa? Sea como sea, me da escalofrío. Stenwick hace vivir a su sirviente en un cobertizo. Uno cree que conoce a Hall, agente. Vale, ¿qué tenemos aquí? Impresionante. El saco de grano conservó la forma del impacto. Alguien se golpeó la cabeza aquí. Un pequeño catalejo de la marina. Ropa hecha de arpiguera. Stenwick es realmente tan avaro. O eso, o al otro le gusta vivir así. Vale, yo creo que le metieron por aquí. Le metieron la droga. El trapo apesta a humo. Alguien tapó la chimenea. Vale, ¿qué tenemos aquí? Ropa hecha de arpillera. Esto hay que preguntarle a alguien. Habrá que preguntarle a Stenwick. Que por qué se vestía de arpillera. Lo del catalejo también habría que preguntarle. Seguramente habrá que seguir las huellas. Vale, ¿puedo salir por aquí? Sí, seguramente sí. Habrá que salir. Ah, mira, mira. Mooso. Roto. Sin usar últimamente. Roto a mano. Aquí también. Montón de troncos caídos. Marcas paralelas. La hierba no crece. Alguien movió una carretilla hasta aquí y luego se la llevó a otra parte. No veo ninguna parte del jardín. Hay una carretilla vieja y rota en el jardín, pero es poco probable que se haya usado hace poco. Los leños cerca de la chabola están hechos un desastre. Como si alguien los hubiera tirado. Hay marcas parecidas cerca de la chabola de Kimi-Gi. Una carretilla de jardín se solía mantenerle guardada de la lluvia. Vale, antes de intentar salir, voy a hacerle preguntas al señor Stenwick. Ah, mira, aquí hay otro. Tabaco de mascar. Ah, será la cabeza... Esta será la cabeza que está allí marcada. Uno de tres. Una huella. Una huella de zapato talla 45 con la suela desgastada. Son las botas de un obrero. ¿Y qué más? Falta una. Y la cabeza no, eh. Pues no sé lo que será. No se marca nada. Vale, no será que primero... Ahí. Ah, vale. Marca de rodillas. Se está escondiendo. Alguien se arrodilló aquí. La cantidad de tabaco de mascar sugiere que estuvo esperando un rato. Leer el suelo como un libro abierto, sí. Vale, es que... Esta pista última había que usar las dos cosas. La concentración más examinar. Las dos a la vez. Y tiene suficientes pruebas. Sherlock puede usar la imaginación para reconstruir el pasado. Pulsa Q para ver los nodos de imaginación. Interactúa con los nodos para comenzar y luego recrea la versión exacta de los acontecimientos. Vale, pero antes... Antes hay que hacer preguntas. Vale, proporcionar pista. Vale, la huella. No tengo ni idea de qué pie calza. No es importante. Se ha pasado la vida descalza. A pesar de mi empeño, no aguantaba los zapatos. Así que no fue él. La huella de zapato no es suya. El tabaco de mascar. ¿Es Kimi-Hia aficionado al tabaco? No. El hombre ni siquiera bebe. ¿Estás seguro? He hallado tabaco de mascar en el jardín. Yo controlo los gastos de Kimi-Hia. Le cuesta entenderse con la moneda. Lo sabría si consumiera tabaco. Vale, no usa tabaco. La huella chimenea no creo que sepa nada. Ah, la ropa de arpillera, sí. He hallado un montón de ropa de arpillera en el cobertizo. ¿Era de Kimi-Hia? Sí, tuve que darle algo para que se vistiera. Él no se inmuta de ir desnudo. Era algo desconcertante, pues sí. Si se pasa el día, pero bueno, vamos a mirarlo todo. Catalejo, sí. Ese catalejo le resulta familiar, no lo reconozco. Quizá era de Kimi-Hia. Lo dudo, nunca le he visto con él. Ni podría decirle de dónde podía haberlo sacado. Ajá, ya tengo las tres pistas. Volvamos otra vez hasta... Sí, yo creo que ya está, ¿no? Sí. No hay más preguntas. Ah, mira, hay uno más aquí, el último. Eso no es. Vale, a ver cómo es esto. Ah, vale. Vale. Hay que ir colocando en cada lugar lo que ha pasado. Aquí está descalzo, pero hemos visto que no puede ser este. Vale, ¿por qué sale un muñeco? Este tiene zapato. Y este también. Y este es el que coincide con la huella y con la rodilla, así que tiene que ser este. Ah, mira, el catalejo lo tiene ahí. No sé, voy a dejar el catalejo. Pero claro, es que el catalejo no lo encontré ahí. Vale. Tiene sentido. Si era tan grande... Tiene sentido de que se llevaran a Quinegia en... En el carrito. Vale, voy a dejar el carro ahí. ¿Qué más? Vale, aquí es cuando le estamparon la cara en la arena, ¿no? Así que va a ser... Se tropezó. Sí, este tiene sentido. Se echó hacia atrás, se tropezó con la caja esta que estaba rota. Y el otro ya estaba... Está inconsciente, ¿no? ¿Y mi guía se tropezó? No, no lo creo. Bueno, a no ser que estuviera medio mareado. Vamos a probar. Vamos a ver este, por ejemplo. Vale, ¿y el siguiente? No sale nada. ¿Dónde está el dibujo? Ah, está afuera. Alguien le echó... Sí, este es correcto. Estaba comiendo, no. Yo creo que es correcto que alguien le echó la... Claro, sí, ya lo veo. No estaba comiendo. Era él el que se estaba con la droga. Él lo tiene en la mano, pero no, no era él. Se lo echaron. Vamos a ir fuera. Vale, le echaron... La droga por... Por aquí. Taparon... La chimenea... Él quedó inconsciente. Lo arrastraron. El que sea. Lo arrastró. Tropezó con la caja. Cayó a la arena. O a la... Era grano. Al grano. Luego usó el carrito para llevárselo. Pero bueno, este tiene que ser el primero, ¿no? Este es el último. ¿Y eso qué significa? Que había otra persona. Eran tres personas las que había. No le dio mucho sentido. Porque este es el primero. Está arriba seleccionado el primero. Este es el segundo. Este es el tres. Y este es el cuatro. El otro. No. Vale, pero me falta uno, vale, me falta uno, esto se vuelve a, si, se deja como estaba. Me falta uno, ahí el coaxo molestando. Esta es una cerradura bastante inusual. Parece que la llave debería estar doblada hacia la derecha. Cerradura poco común. Tengo que fijarla y el ojo significa que tengo que usar la concentración. Qué raro, no veo nada. Voy a preguntarle, también está puesto el icono de preguntar, así que voy a preguntarle sobre esa cerradura. Aquí. Vale, proporcionar pista y vamos a darle la llave. La puerta de su jardín tiene una cerradura interesante. Tengo cerraduras poco comunes en cada puerta de mi mansión. Eso hace que sean más difíciles de forzar. Tanto Kimigia como yo tenemos un juego de llaves. Necesito que me preste la suya. No, necesito hacer lo que yo le ordene, examinar el jardín. Ah, pues pasó de mí. Pues nada, nada de preguntar. Entonces hay que fijar... Hay que fijar la... Esa pista y buscar. No creo que haya que salir fuera de la casa. No creo que haya que salir fuera de la casa. Estaba por aquí. ¿Dónde está? O es ese que ya había visto. Es el que ya había visto, ¿no? No me sirve. No me sirve. Qué raro, lo dice bien claro. Hay que fijarla... Y usar concentración. Pero no veo nada. Vale, ¿y si salgo fuera? No, no veo nada. No. 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 No veo nada. No. Ah, no me digas que no puede saltar eso No puedo dar la vuelta Todo está cerrado Claro, aquí se marca una Pero creo que es esta que está delante Sí, porque por aquí no hay nada No puedo dar la vuelta Sí, creo que Kimi-Hia tuvo un cómplice en su vida Ah, aquí está, aquí está la llave Mira dónde está la llave Forma poco común, doblada hacia la izquierda Oye, clave, ha desaparecido Ya está toda Mira, Stenwick no tiene ningún ángel Es uno de mis pocos clientes Por favor, trate de ser cortés Vale, si están todos ¿Dónde está el último? Este es el primero Dos Ah, esta es la puerta Tres Este es el último Aquel de allí es el cuatro ¿Y este entonces qué? Ah, abrió la puerta con la llave Vale, ¿por qué tenemos dos muñecos? No, aquí solo Aquí solo está Kimi-Hia Y el otro Vale Vale, estoy bastante seguro De que esto está bien Lo que no estoy tan seguro Es este que está aquí Porque aquí está el catalejo Pero es que no lo hemos encontrado aquí Lo hemos encontrado allí Vale, voy a validarlo así A ver si me he equivocado Validar Vigilando desde lejos El intruso esperó una oportunidad Cuando Kimi-Hia se durmió El hombre se acercó con sigilo a la choza Y dejó caer narcóticos En el tubo de la chimenea Tapándolo con un trapo Kimi-Hia inhaló el sedante Y cayó en un profundo sueño El intruso intentó moverlo Pero era más pesado de lo que esperaba El intruso se cayó sobre el saco Y dejó caer su catalejo Para poder transportar al sirviente Tuvo que usar la carretilla El último reto fue abrir la puerta del jardín Por suerte para nuestro intruso Kimi-Hia tenía la llave de su choza Extraordinario Todo tiene sentido Vale, sí Todo tiene sentido ahora Que lo cuentas Pero mira, sí acerté a la primera Uf, todo lo que me ha costado Encontrar La pista de la llave que estaba aquí Vale Entonces lo único que me queda es hablar Con Eh, ¿cómo se llamaba? Steinwick Solo me queda hablar con Steinwick Y decirle que alguien lo ha secuestrado Era mejor que haya encontrado ya algo, caballeros Eh, hay surcos... Alguien vigilaba a Kimi-Hia Temo que alguien ha estado espiando a Kimi-Hia Probablemente el propietario del catalejo que ha hallado Parece que alguien estuvo vigilando un tiempo A juzgar por la impresionante cantidad de tabaco de más carne en el suelo ¿Y qué quiere decir con eso? Pues... Que a Kimi-Hia lo envenenaron He hallado residuos de narcóticos en el procedo de Kimi-Hia Hay varias explicaciones Quizá el interés recreativo de su sirviente O un intento de envenenamiento Vaya al grano, señor Holmes Hay surcos de carruaje en el patio Dice que entró hace poco en el cobertizo Notó los surcos de carruaje que hay junto a él Porque uno esperaría que un sirviente hiciera uso habitual de algo así De hecho, habría pasado por alto el detalle De no ser por la ausencia del carruaje algún Si, como dice, Kimi-Hia nunca deja la hacienda ¿Qué ha sido de él? Espero respuesta de usted, señor Holmes No preguntas Casi he terminado No le mantendré en vino mucho más, capitán A Kimi-Hia lo secuestró el propietario del catalejo Cuando su sirviente cayó dormido Puso narcóticos en el placero de Kimi-Hia Para que durmiera aún más profundamente Al llevarse a un hombre tan grande como Kimi-Hia El intruso robó el carruaje y se lo llevó rodando de su jardín Espere, todo esto para decirme algo que ya sé ¿Por qué no lo he encontrado aún? He llegado hace solo 15 minutos Es francamente algo increíble que haya deducido ya todo eso Cada segundo que se entretene aquí Esperando a que le acaricie el ego Es un segundo perdido No me interesa el cómo El por qué ni el quién Solo me interesa recuperar mi inversión Ahórreme los disparates, chico Y vaya a localizar a mi sirviente Permanecer callado Que me ha llamado Hágalo usted pues A ver, hágalo usted no Porque entonces se cabreará Permanecer callado Mejor no decir nada La cuestión es capitán Que le decimos esto por un motivo El intruso huyó por la puerta del jardín Y necesitamos la llave para seguir la pista Pues hubiera debido empezar por ahí Aquí tienen Espero que vuelvan con buenas intenciones Te la he pedido antes Y mientras tanto Enseñale a su compañero El arte de ser breve Antes te he pedido la llave Y no me la has querido dar A ver, no sé si tengo Uy, qué cantidad de pistas A ver, ¿qué? Restos de tabaco Más catalejo Hay un montón Secuestro Bueno No he acertado ni una Ropa de Strand Puede ser cualquier cosa ¿Qué tiene que ver aquí Que el señor Barnes Ama a la señorita Fleming? ¿Qué tendrá que ver esto En este caso? Y el retrato del personaje Mira, estas cosas No, fijar no Mira, esta está acertada El Strand del 28 de septiembre Vamos a empezar a quitar cosas Como por ejemplo No se puede quitar las pistas Creía que las podía Antes Creía que las podía Descartar Vale De Strand Es una de las pistas Y el London Advertiser Puede ser la siguiente No porque no se puede No se puede marcar Tiene que ser Una tiene que ser Hay que saber cuál Faltan pistas No me deja Falta una pista De las azules Falta una pista De las azules ¿Qué características Destacables Tenía el secuestrador? Restos de tabaco De mascar Catalejo Y otra vez Un montón de cosas Aquí Y Solo el catalejo He acertado Las huellas Quizás Vale El catalejo Y las huellas Sí Solo falta De Strand Falta otra Faltan pistas Todavía Pero bueno Esta será fácil Porque es una de las azules Y ya he acertado Trato Vale Vamos Ya tenemos la llave Tienes 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 la llave No, entonces siguió por aquí ¿Sólo puedo entrar por aquí? No Ah, mira El campeonato de Stingway me dio por fin la llave de la puerta Vale, entonces hay que fijar esta pista Y utilizar concentración Ah, ya decía yo aquí que no estoy llegando a ningún sitio Vamos a irnos a la puerta primero Ahí Fue por aquí Esta es el carrito que usó Cuerda robusta Atada con una bolina portuguesa Un nudo usado a menudo por los marineros Para crear una silla de contramaestre O sea, nudo marinero Podría ser un marinero el que secuestró Ahí está El que secuestró Las ruedas recogieron hierba por el camino La carretilla Lo repito otra vez La carretilla de Kimi Gia, supongo Sí, eso ya lo sabemos Si acaban aquí la huella Se ve perfectamente que acaban aquí la huella Eso ya se suponía Ah, ¿eso qué es? Una sustancia extraña Tengo mi sospecha Basada en el color y la consistencia Pero aventuraría una sugerencia, doctor Y el doctor no responde Alguien se le ha caído la cartera Rob Solskine Podría ser el nombre de nuestro hombre Bueno, es sinodoro Pero por la forma en la que absorbe el agua Yo diría que es salitre Bueno, estamos de acuerdo Es salitre Recordemos Escena de investigación completada Recordemos Que hubo una explosión de salitre en el puerto Y ahí Y esto fue un nudo marinero Así que todo apunta A un marinero Vale, puedo haber terminado ya esta Ahí está A Kimigia le secuestra un marinero Un nudo concreto Un catalejo Y las huellas de las botas De alguien de clase obrera Todas las llevan A la misma conclusión El secuestrador de Kimigia Es un marinero Y esto va a ser un coñazo de acertar Tarjeta de visita Secuestrador es un marinero Vale, secuestrador es un marinero Es acertado Falta una de las azules ¿Nudo marinero? No ¿Cartera con salitre? Ahí está Todas las pruebas abundan al puerto de Londres ¿En serio? ¿Tú crees? Para eso no hacía falta mucho lío Si es un marinero lo lógico Existe en el puerto Que trabaje allí Ya sabemos que muy probablemente El secuestrador de Kimigia sea un marinero Que su cartera tiene restos de salitre Y que hubo recientemente un accidente con salitre en el puerto de Londres Es lo que yo decía antes Todo parece apuntar a que Para encontrar a Kimigia Tenemos que dirigirnos al puerto de Londres No podemos perder el tiempo Pues es vital que encontremos un taxi al puerto de Londres de inmediato Al final de Strand resultó no ser tan útil Sí, hay que ir al puerto de Londres Habrá que coger un carruaje hasta allí Ah, y aquí hay más cosas Una pila enorme de excrementos de caballo ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se lo llevaron subido en un carro seguro Ah, el palo Ah, los cigarrillos No los había visto Muchas colillas Alguien permaneció horas de pie aquí Aquí había un carruaje esperando Nuestro raptor se metió con sigilo Y desapareció en la noche Vale, a pedir un taxi Continuar la aventura No puede regresar después de irse Asegúrate de que Determinar todo lo que quería hacer aquí Bueno Bueno, es que no queda mucho por hacer Esto está hecho Lo único que puedo hacer es Completar los puntos Que por cierto No sé de ningún sitio de por aquí Que le diga cuántos puntos tengo ahora Ah, viaje rápido Bueno Tampoco hace falta tener El 100% de los puntos Mira, un coche de vapor Vale Vale, y el taxi ¿Dónde está? Ahora yo no lo encuentro Tendría que dar toda la vuelta Yo creo que habría algún taxi por aquí Este, por ejemplo Este es el taxista Venga, vamos a terminar ¿A dónde, jefe? Al puerto de Londres Por favor Le mostraré dónde parar ¿A dónde, jefe? 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 Gracias por ver el video